A que no lo echas de menos, dime a que no hace falta nada más que nuestra casa en la montaña, nuestro fuego, nuestra cama y el calor del hogar A que no era tan difícil, dime a que todo es más sencillo aquí A que entre un día y una noche queda tiempo para hacer pensar y sobrevivir Dime que no te arrepientes, no te arrepientes, no De haber dejado de quemar a fuego lento tu corazón Dime que ya no recuerdas, ya no recuerdas, no Ni la ciudad que te movía, ni su prisa, ni mucho menos su ambición A que no cambias el cielo limpio, ni las nubes del atardecer Por esas luces engañosas, por el humo y el ruido que hace enloquecer A que sientes que la vida corre por tus venas con serenidad A que tus manos se despiertan más capaces de abrazar, jugar, moverse y crear Dime que no te arrepientes, no Dime que no te arrepientes, no te arrepientes, no De haber dejado de quemar a fuego lento tu corazón Dime que ya no recuerdas, ya no recuerdas, no Ni la ciudad que te movía, ni su prisa, ni mucho menos su ambición Dime que no te arrepientes, no te arrepientes, no De haber dejado de quemar a fuego lento tu corazón Dime que ya no recuerdas, ya no recuerdas, no